¿Qué es el Valle del Cauca? Bueno, diputado, usted que participó precisamente en la construcción de este gran documento, ¿cómo ve usted al Valle del Cauca con esos programas y proyectos que fueron incluidos? Bueno, como ponente del plan de desarrollo, puedo decirles que en 95 artículos pudimos los diputados poder incluir más recursos para agricultura, para educación, para mejorar la red hospitalaria del departamento del Valle del Cauca, para seguir fortaleciendo las vías terciarias, infraestructura, más recursos para el sector cultura, para el sector medioambiental, para el sector agricultura. Este plan de desarrollo es muy ambicioso, tiene una apuesta muy grande en seguir fortaleciendo al Valle del Cauca como destino turístico, como potencia, y seguir siendo Valle Oropuro, seguir mejorando toda la red hospitalaria y de una u otra manera disminuir el índice donde el Valle del Cauca tiene que seguir incrementando la calidad de vida y mejorando las condiciones de cada uno de los valles caucanos. Ya tenemos aprobado, finalmente, en segundo debate, nuestro plan de desarrollo departamental, que va a ser la hoja de ruta de estos cuatro años, muy contentos, 93 artículos, presupuesto de más de 13 billones de pesos para inversión en todos los programas que beneficien a los valles caucanos. La importancia de esos proyectos, resaltemos algunos precisamente que fueron incluidos para mejorar la calidad de vida de los valles caucanos. Una inversión muy grande en desarrollo económico, en generación de empleo, en apoyar programas de emprendimiento. Hemos logrado también incluir desde la Asamblea Departamental seis proposiciones en busca de mejorar la seguridad, recuperar el orden público del departamento, la casa de la mujer, una cantidad de beneficios que trae este plan de desarrollo para que el Valle del Cauca siga avanzando. Para finalizar, la importancia de ese trabajo articulado con la Asamblea, unas proposiciones importantes que se hicieron. Así es, 95 proposiciones fueron aceptadas por el gobierno departamental, de las que propusimos importantes cambios a este plan de desarrollo para que se volviera incluyente y lograr beneficiar diferentes sectores. En el caso personal, logramos incluir 11 de esas 95, más que todo en temas de educación y seguridad. Bueno, con el deber cumplido, entregamos al departamento del Valle del Cauca, nuestros valles caucanos, el plan de desarrollo 2024-2027, liderazgo que transforma una apuesta de nuestra señora gobernadora y de la Asamblea Departamental para hacer un Valle del Cauca sostenible, próspero y socialmente adaptable a las necesidades que tenemos en estos momentos. Doc, hablemos precisamente de esos proyectos importantes que se puedan destacar de ese plan de desarrollo que van a mejorar sin duda alguna la calidad de vida de los Vallecaucanos. Bueno, indiscutiblemente le apostamos a la paz, le apostamos a la inclusión social, le apostamos al agro, le apostamos al medio ambiente, le apostamos al desarrollo de nuestras vías, a la generación de empleo y a ser un Valle del Cauca competitivo. Ya para finalizar, la importancia de la participación de la Asamblea y también de los Vallecaucanos que aportaron en la construcción de esta hoja de ruta. Bueno, queremos decir a los Vallecaucanos que tenemos el plan de desarrollo más participativo de los últimos años, en el que la inteligencia artificial y todos los mecanismos permitieron que cada uno de los Vallecaucanos, que así lo quisieron, pudieran haber participado, donde en medio de la diferencia construimos, donde con toda la duma departamental pudimos construir de la mano. Fue un ejercicio muy bonito y muy valioso para no solamente la construcción del plan de desarrollo, sino la generación de espacios de paz conjunta entre los Vallecaucanos que tanto lo necesitamos. Bueno, hoy 30 de mayo logramos la aprobación de nuestro plan. Este es un plan de 12.6 billones de pesos, es un plan multisectorial, logramos que fuera una herramienta compacta, tenemos cuatro líneas estratégicas, nosotros buscamos generar un instrumento que fuera compacto, focalizar la inversión, lograr la interacción entre los diferentes sectores para afectar esos fenómenos como es la pobreza, lograr que los Vallecaucanos cierren brechas, que el desarrollo de nuestro departamento sea conjunto y homogéneo en todo el territorio, logrando potencializar eso que hace que cada microregión se caracterice, el turismo, el patrimonio ambiental, la cultura, lograr también desarrollo económico a partir de ello. Con eso, esta ruta lo que buscamos es que sea cuatro años de trabajo para hacer cada vez más ese paraíso que todos queremos. Doc, ya para finalizar, dos cosas importantes, la participación de la ciudadanía en la construcción de este documento y también ese trabajo articulado con la Asamblea Departamental. Nuestra gobernadora Dilian, Francisca Toro, quería un gran énfasis de participación ciudadana, por eso desde el mes de enero iniciamos talleres poblacionales, talleres territoriales y tuvimos la participación cerca de 60 mil Vallecaucanos, donde a partir de su creatividad, del diagnóstico del territorio y de ser ellos quienes saben las dificultades, nos ayudaron a construir este instrumento. Este instrumento fue un instrumento técnico, nosotros tenemos una gran apuesta al impacto a realmente cerrar esos indicadores críticos del departamento y durante este último mes hicimos un trabajo con todos los diputados, logrando observaciones, sabiendo que ellos son la junta directiva del departamento y con ellos queríamos construir un instrumento, el cual aprobamos hoy, que esperamos sea esa hoja de ruta que nos lleve a ese paraíso que estamos buscando, a esa visión de desarrollo que tiene nuestra gobernadora, a cerrar las brechas y a lograr mejor calidad de vida para todos los Vallecaucanos. Sí, hoy después de un arduo trabajo, de muchas discusiones, de profundos aportes de los diputados, tenemos hoy aprobado el plan de desarrollo para el próximo periodo y eso nos llena de gran satisfacción. Aquí ha reinado la democracia, pero la seriedad y la responsabilidad recogiendo las inquietudes del gobierno, las inquietudes de los diputados y la participación ciudadana. Esperamos que esta bitácora sea de gran utilidad para el gobierno de la autora Lilian Francisca Toro y nos permita obviamente avizorar y aportar a un Valle mejor para todos nuestros ciudadanos. ¿La importancia precisamente de la participación ciudadana en la construcción de este gran plan de desarrollo? Bueno, ha sido bastante. Hoy la participación ciudadana en la construcción que hizo el gobierno departamental, donde más de 4 mil personas han estado vinculadas, más de 40 mil personas han estado vinculadas y fuera de eso la participación que se propició desde la asamblea nos garantiza que se ha escuchado a todo el Valle del Cauca en los diferentes segmentos sociales y que se ven reflejados en este plan para los próximos cuatro años. Valle del Cauca Valle del Cauca